Tres dispositivos fundamentales han sido aprobados en esta reunión del Consejo. En primer lugar, con relación a algo que inquieta mucho a la comunidad educativa nacional, especialmente a nuestro estudiantado, queremos decir que hoy ha sido aprobada una resolución mediante la cual se cancela por el año 2020-2021 la aplicación de pruebas nacionales debido a las condiciones contextuales de pandemia que vive la República Dominicana. En segundo lugar, también se ha conocido el proyecto correspondiente a la aprobación del Plan Estratégico de Educación. El Consejo Nacional de Educación ha aprobado en el día de hoy, mediante resolución, el Plan de Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación para el periodo 2020-2021 que orientará los propósitos estratégicos, los ámbitos, los planes, proyectos, indicadores y parámetros de la evolución de la educación preuniversitaria de la República Dominicana para este periodo hasta el año 2024. ha sido aprobado en el día de hoy, mediante resolución de este Honorable Consejo Nacional de Educación. Este Consejo ha aprobado también una resolución que establece las pautas pedagógicas para la conclusión del año escolar 2020-2021. Esas pautas incluyen la organización de todo el proceso de términos, en términos curriculares, técnicos, metodológicos y pedagógicos para la culminación de ese año escolar, incluyendo una decisión de destinar el mes de agosto del presente año como el mes de las vacaciones colectivas de toda la comunidad educativa nacional. Sí, milita, gracias a todos los que participarán de la reunión. Que vamos primero a hacer la oración. Que impedir que esto se diera. En favor de las madres, dándote muchas gracias, señor, por el desarrollo. Y un segundo entorno es el de...